Peso Pluma con Speed y Jack Pau Peso Pluma se encontraba con estos grandes artistas Bueno, mejor conocidos como unos influencers muy conocidos en Estados Unidos Pues cada vez está Peso Pluma siendo más reconocido en Estados Unidos Y es que ustedes saben lo que Peso Pluma ha estado causando en Estados Unidos Desde que él empezó su gira, empezó como que a triunfar más, a ser conocido en Estados Unidos Pues ya se ha visto que ha colaborado con varias marcas Hasta con Louis Vuitton que hace poquito lo estuvimos viendo Y hasta estuvo compartiendo por ahí con un gran artista Ahora se encontraba con este gran youtuber que es muy pero muy popular en Estados Unidos Pues ya cuenta con más de 10 millones de suscriptores En su cuenta oficial de YouTube Pues ha ganado hasta la placa de diamante Y pues Peso Pluma se encontraba en ese momento Con ese gran youtuber pues ahí muy popular en Estados Unidos Se los dejo y vean de esta manera en la que estuvieron conviviendo en ese momento Así que qué opinan ustedes amigos de que Peso Pluma se está codeando Con muchos artistas que él yo creo que en su momento Así que como estuvieron viendo pues Peso Pluma Pues ha estado conviviendo con muchas personas últimamente muy conocidas Por ahí se dice que hasta lo estuvo retando en ese momento Para que jugara con él, con esta persona Hace también streamings Streaming jugando videojuegos Esto que en estos tiempos pues ustedes saben que hay muchos youtubers Que pues se dedican a hacer contenido Streaming jugando obviamente Así que ya veremos por ahí a Peso Pluma Jugar con este estadounidense Estadounidense que también pues es rapero por ahí Porque pues le gusta como que cantar Así que pues Peso Pluma amigos Está cumpliendo su sueño de conocer a más personas en Estados Unidos Así que qué opinan ustedes de esta manera en la que este pues cantante De los corridos tumbados hace poquito Se estuvo haciendo pues muy 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 viral Peso Pluma, la fama se estuvo lanzando muy rápido Pero qué opinan ustedes Peso Pluma, la fama se estuvo lanzando muy grande Peso Pluma, la fama se estuvo lanzando muy fuerte Así que lo que sale es el sitio